Esto va ultra cargadisimo eh, son muy difíciles ¿Qué tal cabrón? No lo veo Están bien agotados Hostia, con la machina antes que estaban ahí juntitos a lo mejor ¿Sabes tu que no? Mira, ya he cargado una Franky, ¿Dónde están? ¿Allí? Si, allí están No, no, mira, hubo un poqueteado y todo Cabrón, hay un escape Jajaja Me están echando a los otros No vaya a por ellos, pero algo en el juego. 5, 3, 2, 1, control point enabled, move. Estoy cojón, en realidad, que hijo de puta, va dando vueltas y lleva 3, 4 médicos. Hay que ir con, sí, de Pyro. Ahí, ahí, buena, buena. Madre, madre, madre. Qué troticio. No. 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 No.